Sueñas alto es el poder Que te han dado desde el cielo Que no sea donde voy No es real Hacía tiempo te volviste uno más Y oigo cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Esto de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz y ya no puedo Que no sea donde voy No es real Hacía tiempo te volviste uno más Y oigo cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Y ven, toma mi mano Camina aquí conmigo Yo no soy perfecto Y tengo mil defectos Pero entiende que mi corazón es tuyo Solo tuyo Tuyo y nada más Perdona si soy intenso Por decir tanto te quiero Pero es verdad Es verdad Contigo quiero despertar Es verdad Es verdad Muchos besos te quiero dar Pero tengo miedo De que sea tarde De que sea tarde Y es imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Eso es una obsesión